¡Buenos días a todos! Nosotros estamos en un evento importante a las lagunetas de San Mateo. Nosotros nos conectamos con nuestro perteneo, Elena. ¡Buenos días a todos! Yo estoy en el barranco de la mina, donde hay una protestación. Y yo estoy acompañado de la ecologista Fainan Ríguez. ¡Même el maestro de San Mateo, Antonio Ortega, ha puesto una plana para meter la ecología posible a través del proyecto de la educación y del urbanismo de la Corte Suprema de la Justicia de la Canaria. El barranco de la mina transporte actualmente, por dos, de dernier plié, en el barranco de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. El barranco de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema, la Corte Suprema y de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema Gracias por ver el video